La historia llegó a su final Bueno, ya casi me muero Pero antes de morir quiero ser muy sincero Cuando era joven fui parrandero Tenía mujeres y mucho dinero He mandado a llamar a mis hijos por fuera Porque quiero dejarles algo de mi chequera Y sigue levantapolvo con José Lora Mientras un cura me reza un padre nuestro Mi abogado sigue leyendo el testamento De mis hijos por fuera también quiero un beso En cualquier parte de mi cuerpo Para morir contento ¡Que pase Lucía! ¡Padre! Voy a besarte las rodillas ¡Que pase Bartolo! Sí padre mío, yo voy a besarte el codo ¡Que pase Esperanza! ¡Ay papá! Yo voy a besarte la pausa ¡Que pase Alfredo! ¡Ah! Roquito, yo te voy a besarte el cuello ¡Que pase Lulo! Sí papi, aquí estoy ¡Lulo! ¡Lulo! No te preocupes papi que yo voy a besarte donde no quiso Pirulo ¡Guau! ¡Gracias mijo! ¡Comienzo a morir tranquilo! ¡Mientras un cura me reza un padre nuestro! Mi abogado sigue leyendo el testamento De mis hijos por fuera también quiero un beso En cualquier parte de mi cuerpo ¡Para morir contento! ¡Que pase Julia! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yo voy a besarte las niñas! ¡Que pase Ovidio! ¡Mi viejito! ¡Yo voy a besarte los tobillos! ¡Que pase Conchi! ¡Nati! ¡Nati! ¡Yo voy a besarte la Pompi Paya! ¡Que pase mi hijo mudo! ¡Ah! 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 ¡Que pase Ramona! ¡Ramona! ¡Ay mi viejito! Nuestra hija no pudo venir ¿Dónde querés que te bese? ¡Ay Dios mío! ¡Mujer! ¡Dame el beso de la muerte! ¡Gracias! ¡Suscríbete!